Me miró y la miré, sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita Los dos involucrados, bailando pegados, los cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Bailando apretado, bailando pegado, con cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Pegado de ti, sí Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti, sí Sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo Pegada a mí, sí Involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí Sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Pegado de ti, sí Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti, sí Sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo Pegada a mí, sí Involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí Sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo De ti, sí Para rara, papapa, papapa Para rara, papapa Papapa, papapa Gracias.